Buenas noches. En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la Biblioteca Nacional de Cuba acogió la presentación del libro La Cuestión Racial en Cuba, Periodismo y Pensamiento de Gustavo Urrutia. Se trata de una recopilación del destacado bibliógrafo cubano Tomás Fernández Robaina, publicada por la editorial José Martín. Fernández Robaina recordó que llegó a la obra de Gustavo Urrutia gracias a Nicolás Guillén y resaltó la importancia del análisis de la problemática racial. La doctora Lázara Menéndez destacó la actualidad de los documentos compilados y la contribución del volumen a la historia de la cultura cubana. Por su parte, la investigadora Irina Pacheco, de la editorial José Martín, opinó que la compilación es un acto de justicia cultural y muestra de la sistematicidad investigadora de Tomás Fernández Robaina.